buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro o tema oscuro en realme gt master edition para hacerlo tenemos que abrir la aplicación ajustes y buscamos pantalla aquí aparece tema oscuro pulsando a la derecha vamos a activar este tema oscuro pulsamos otra vez y ya está desactivado se lo puede hacer en otro modo más fácil pulsamos la barra del estado la deslizamos hacia abajo dos veces y buscamos tema oscuro o modo oscuro aquí aparece pulsamos ya está activado funciona el color se ha cambiado pulsamos otra vez y está desactivado es todo muchísimas gracias por ver el vídeo